Hay la disposición y creo desde el año anterior de que en todos los feriados, en todos los feriados de que exista ya, como nosotros tenemos ya planificados los feriados para todo el año, nosotros trabajamos al 100%, con esto quiero decir de que nosotros no tenemos francos, entonces nosotros vamos a trabajar al 100% con el personal tanto operativo y administrativo que vamos a trabajar aquí para el feriado. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones, por decirle ya se han mantenido reuniones con la Agencia Nacional del Tránsito para nosotros tener los ejes viales, vamos a tener personal tanto de como ustedes saben que nosotros tenemos desde la Virgen, tenemos el sector de Papayacta, Cuyuja, Baeza, El Chaco, Borja, la Virgen de Guacamayo, Narupa, el kilómetro 24 acá y terminamos nosotros por el otro lado, por la vía Pastaza, Carlos Julio Rosemena. Todos esos ejes viales nosotros vamos a tener tanto personal de patrulleros como personal uniformado en los ejes viales. Interiormente nosotros vamos a tener todos los eventos de que se puedan pasar, que me imagino vamos a tener en las procesiones, que va a haber procesiones, vamos a tener en las iglesias, todo ese personal operativo nosotros vamos a tener cubierto. Vuelvo a repetir, trabajamos con el 100%, entonces vamos a tener toda la capacidad operativa de la provincia trabajando los días jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Esto significa cuántos efectivos de la Policía Nacional? Esto vamos a estar hablando aproximadamente de unos 280 servidores policiales en toda la provincia.